Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, se une profesionalmente al Larry Hernández. A través de un vídeo que circula en redes sociales, y que se ha transmitido hoy en distintos programas de entretenimiento, como Ventaneando, la pareja luce optimista, contenta y con buena vibra. Sin dar detalles de lo que hacen juntos, el sinaloense comparte, les presento a Frida Sofía, la modelo que saldrá en mi nuevo vídeo. Y ella se muestra agradecida por la invitación que le hizo Hernández para trabajar a su lado. Gracias a ti por invitarme. Los amamos y les mandamos un beso, Frida y Larry. Y esta será la primera vez que la talentosa joven aparezca en un vídeo con un cantante grupero. Frida está muy bien preparada. Aparte de haber heredado el talento de su famosa mamá, ha estudiado y habla tres español, inglés y francés. Frida Sofía, de 25 años de edad, ha declarado que se quiere lanzar como cantante, y tal vez pronto de la sorpresa. Quizá este sea el primer paso para su debut artístico a lo grande.